¡Suscríbete al canal! 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 el ataque? Esperemos que sí. Ahí está, tocando los primeros compases para Richie Sanfer, para el profesor. Ahí está, Matic para Pogba, uno de los jugadores más caros de la historia. Matic de nuevo tocando. Se tiraba ahí el jugador sevillano de Miguel Mestre para cortarla. El jugador de Valianz va a sufrir el primer ataque de Richie Valencia, ese centro raso. Rápidamente ahí David Soria, el portero. Saca con la mano para Carole. Carole Lecaro, Lecaro, le toca atrás. Mercado, que tiene que dejar la tienda cerrada en este partido. Sigue jugando, balones en largo, por alto. Ahora para Pablo Sarabia, deja atrás muy bien. De nuevo Pablo corta, mata el asturiano y bueno, primeros compases, salva de este partido ahí con tranquilidad, con respeto, ¿no? Por ambas partes. Yo creo que se están tanteando un poquito a ver cómo juegan. La primera jugada que se ha marcado Richie ha sido muy peligrosa. Sí, ese centro raso que no llegó a su destino pero ahí está atoacando de nuevo. La Ley Martial que la pierde ante Pablo Sarabia. Corta muy atento ahí el jugador francés. Este para Valencia bien, ese pasa arriba para Martial y su ley tampoco la pudo aplicar. Sale el Sevilla, sale Miguel Mestre, Vanega. Este para Muriel. Muriel está muy solo, tiene que apoyarse con Nolito, con el gallego. Pablo Sarabia Gallego, no, perdón, el ex del Celta de Vigo. Zonzi Corchia Zonzi de nuevo se va de mata se pase por arriba atención, Miguel Mestre tira la primera y ¡goool! Mi arma del Sevilla gol de Miguel Mestre minuto 16 Bueno, esto esto empieza de maravilla, Salva. ¡Qué golazo! Madre mía he de decir que te escucho por Skype antes que la retransmisión y me he tenido que esperar a verlo para celebrarlo porque no me lo creía. Te voy haciendo un poco de spoiler. Pues ojo porque Miguel Mestre ataca de nuevo está dentro del área vamos a ver Corche, Corche la pasa, la pasa llega Muriel ¡Gol! Y ya van dos el Manchester United sufriendo en Old Trafford y parece que la grada a los que decían en el chat que iba a dar igual que Miguel Mestre iba por todas pues están acertando de momento bueno, Richie Sanfer vamos a ver el profesor le acaban de dar una lección a ver si se encuentra queda mucho partido Este chaval está bendecido por Dios Pues ahí está atacando de nuevo Muriel va con su compañero está por la izquierda solo le cae a Zonzi este de atrás para Pablo Sarabia se para bueno, ahora sin ningún tipo de prisa el Sevilla vamos por Miguel que se acabe ya el partido ¿verdad? que se quede así sí, sí madre mía la verdad que yo no habría apostado por el Sevilla hombre, por un 2-0 el minuto 20 o 0-2 el minuto 20 no sé si muchos ¿no? bueno, pues Richie que se tiene ahí que que quitar las legañas no sé vamos a ver si tiene después de esa primera acción esa internada en el área no ha vuelto a poner en peligro la portería sevillista ahí está de nuevo Martial que decide no seguir por la banda se va al medio al centro del campo cambia por completo vamos a jugar un juego Shaw atención para Lukaku Lukaku lo tiene y lo mete ten cuidado mata se para se equivoca va nega rápidamente para Muriel hay mucho espacio perdón y Bailey para Shaw jugando un juego tocando el medio ahí está mata yo creo que Richie no se esperaba esos dos goles no, no, para nada atención ahora le tiene Lukaku Lukaku lo engancha demasiado fuerte demasiado potente alto y al lateral de la portería no pudo recortar distancias de momento el jugador madrileño me puedes pasar donde lo ves tú porque es que me estás spoileando y me estoy quedando flipando con las jugadas Twitch de Richie Sanfer voy a buscarlo ahora mismo ojo Muriel el regate se lo pasa a Nolito Nolito puede disparar se va hacia el medio y ahí estaba Smailing que no es pequeño precisamente y se la quitó Pogba con mata ahí que se estaban estorbando un poco vamos a ver el asturiano que parece una pieza clave en la formación de Richie Sanfer Pogba con tranquilidad el Manchester no se quiere precipitar no debe ser que caiga el tercero ahí tocando de primeras bueno vamos a ver si se rechaza quien le queda le queda para el Sevilla y Pablo tocando atrás mercado nuevo para Vanega bueno veo a Miguel Mestre muy enchufado está jugando alguna tranquilidad ahora Nolito se devuelve vamos a ver si busca el tiro ahí ya con dos defensas complicado pero Richie sin duda tiene que meter rápido porque si no yo creo que le puede caer hasta el tercero tal y como está la cosa ahora mismo Martial sobando el balón sobando la pelota la quiere para él no ahora para Matic Matic está en el centro está buscando alguna buena acción espero demasiado llegó en Zonzi se la quitó Muriel solo contra el peligro se la toca de nuevo atrás a su compañero cambia para Pablo Sarabia vamos a ver si lo ve lo ve a Anzonzi no pudo controlar despeja de cabeza la defensa inglesa la defensa del Manchester atacamos de nuevo a la izquierda vamos a ver Sánchez un buen pase para Lukaku David Soria muy atento ha sido un gran pase muy atento el portero de Valiant ahí para anticiparse ese pase y bueno un resultado que yo creo que todo el mundo en Valiant firmaba ¿no? ¿salva? si, si pero la verdad que yo siendo sincero no habría apostado jamás por el Sevilla pero resulta que nos ha sorprendido a todos dos goles seguidos yo creo que se ha venido un poco abajo Richie después de esos dos goles pero yo creo que él tampoco era el primero que no se lo esperaba y vamos a ver ¿me ha dado un cuidado? vamos a ver precisamente cómo se se recompone bueno pues seguimos ahí está el Manchester presionante perdón con Sánchez dentro del área y corta el Sevilla de nuevo el equipo de Nervión y ahora que lo pienso no estamos escuchando el campo necesito un realizador salva en el partido anterior tampoco eso ya 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 me acabo de dar cuenta ahora eso es sonido de no no eso es darle voz al Twitch de escritorio claro bueno pues solucionar los problemas técnicos la final saldrá de maravilla ya veréis la buena Kroendeli atrás para Banega Banega famoso por jugar al fútbol también entre otras cosas Nolito para Pablo Sarabia Muriel tiene cuatro delante se la deja Kroend qué buena pared no estaba ahí muy atento Richie para cortar y ahora sale vamos a jugar un juego Show balón arriba balón largo 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 llega Sánchez el 7 el Manchester se va de uno se para qué buena finta la tiene la tiene la tiene qué manaza manaza del portero sevillista cuando ya parecía que iba a recortar distancias Richie el profesor de E-Squad Academy que de momento está contra las cuerdas ante un Sevilla muy potente cómo nos estás viendo Salva empezado bien la segunda parte para Richie para Richie sí yo creo que se está poniendo ahora mismo las pilas y en la primera parte se ha tanteado como jugamestre que la verdad que nos ha sorprendido a todos con esos es que esos dos goles han sido muy muy infernales sí han desmoralizado a cualquiera atención jugada peligrosa encuentra su compañero a Sánchez el disparo de nuevo cómo está el portero del Sevilla lo para todo Richie vamos a ver si no pierde la paciencia no tira la toalla pero es que le ha hecho ya dos paradas que podían haber sido goles perfectamente bueno iba a haber pausa vamos a ver si alguno de los dos equipos de los dos jugadores hace cambios ahí está Kron con Muriel Muriel muy activo apoyándose siempre sus compañeros que pase por alto se la lleva con la frente disparó apuntó muy mal tiene ahí el cañón totalmente desviado Kron y minuto 67 aquí con ya nos vuela el primer partido el de ida la verdad que se me está haciendo más a menos este partido que el anterior sí la verdad que todos estamos ahí hay mucho tira y afloja con el equipo pequeño en este caso que suele decirse el Sevilla y vamos a ver tras la pausa el directo bendito directo bueno sacará David De Gea no le enseñaron a cantar le enseñaron a parar aunque no lo ha hecho en dos ocasiones en este partido ahí está tocando bien de cabeza Richie con Rashford por esa banda derecha vamos a ver si va a dar un marcador se va muy bien el centro al punto de penal y no llega se va se va una cosa que he leído en los comentarios en el partido anterior lo de la cámara también lo ven así los jugadores claro por supuesto esta es la cámara de retrocesión pues tiene que ser tiene que ser lo peor jugar así no es lo que están acostumbrados pero hasta yo gano partidos online con esta cámara o sea que jugar se deja jugar bueno ahí está tocando mercado para Enzonzi Pablo Sarabia sigue con mercado va al ataque nuevas ofertas para el Sevilla con mercado madre mía que pase bueno 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 como juega Miguel madre mía que rolazo gol 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 de Miguel Mestre el jugador de Valiant vaya si vale el Sevilla le está vendiendo tres a todo Manchester United que grande es Mestre Richie que tuvo tiempos mejores jugando al PES pero bueno aquí lo tenemos y ahora eres tú el que me hace spoiler a mí vas tú ahora adelantado así no lo entiendo es raro el stream de Richie bueno tocando el Sevilla aquí mojándole la oreja al Manchester en su campo vamos a ver que decide hacer Richie de estar ya pensando en el partido de vuelta pero ojo que no crezca todavía más esa diferencia de hecho quiere recortarla y no podía con el coletero con Ibrahimovic el patas largas no está estando nada activo ahí estaba recuperando esa pelota buscando atrás Valencia Smailing bueno Richie no pierde la compostura pase por aquí pase por allá Bailey se nota que mucha calidad si pero bueno es un toma y daca constante que espectáculo la verdad que yo creo que saldrán las portadas de los periódicos si Miguel Mestre finalmente se hace con la Champions como en Sevilla ahí en los del Nervión lo van a lo van a tener muy en cuenta bueno ahí sigue va atacando Miguel Vanega Sarabia para Ganso se para se va de todo un Pogba la deja de tacón ya era demasiado ahora Matic toca atrás para Valencia Valencia balón por arriba muy bueno para Rashford vamos a ver si controla si se va ya de su marcador si intenta ir de nuevo no lo consigue y será córner primer saque de esquina en esta parte ya terminando el partido minuto 86 vamos a ver donde la pone Pogba a ver donde la pone Richie al punto de penalti y el remate parada de nuevo que le hagan un monumento ahí al lado de la torre del oro en la Sevilla virtual este tiene que estar harto me parece impresionante lo del portero de Sevilla en este partido bueno ahí despeja la zaga hispalense le cae Rashford y nueva vaya palomita ni en el cine minuto 89 le queda ya está muriendo este partido vamos a tener la última el Sevilla como caiga el cuarto ya el partido de vuelta puede ser una fiesta ojo porque es el Manchester el que la recupera le va a dar tiempo a una última se va Rashford ahí por velocidad no se puede ir de Carole Carola toque atrás para su portero que como no despeja ahí cerrando un grandísimo encuentro pues Richie cero Miguel Mestre 3 cae el Manchester y el Old Trafford notición pero notición ha sido un encuentro muy han completado los mismos pases casi increíble 125 cada uno y nada señores aquí esto es la Champions puede ganar iba a decir que puede ganar cualquiera especial iba a decir que puede ganar cualquiera pero bueno tampoco creo que que Miguel Mestre sea precisamente cualquiera pero no después de jugar como por Sevilla yo creo que cualquiera no es pues no sé ahora Miguel tú crees que especulará que echará un poco para atrás lo que decimos en el primer partido no pero en el siguiente ya encima siendo tres goles a domicilio Richie necesita los dos o tres mínimos necesita igualar la contienda pero va a ser muy complicado yo creo que lo más inteligente sería top atrás y defender y fuera bueno pues ya rápidamente vamos a ir al partido de vuelta bueno que dice que aumenta la gente en la grana en el chat bueno si esta champes que ya sabéis esta no es la champes league es la champes eight porque son habían sido ocho los invitados hemos hecho la champes organizada en un tiempo récord y se han quedado fuera muchos muchos grandes nombres muchas grandes figuras también del del pez nacional que por supuesto los tenemos en cuenta para la próxima y bueno esto es solo la primera de muchas seguramente pues ya están ahí los jugadores con las alineaciones one more time yo creo que ahora mismo que la mejor formación que podría poner en este sería cinco abajo defendiendo y un buen delantero para la contra pues vamos a ver lo que decide hacer Richie Sanfer bueno bueno con todo el ataque como no hay que tiene que meter tres sin embargo a Miguel vemos que utiliza la misma formación no se ha inmutado tu compañero no se ha chanta no así somos valiant muy valientes como es eso eso es me hace gracia que Richie Sanfer sigue confiando ahí en en Juan Mata canterano en el Ralo Viedo ahí con con gran peso bueno a ver si pasa como en el partido anterior y le da la vuelta o se pone tenso la cosa pues sí la verdad que en el PSG Madrid fueron dos partidos que fueron totalmente distintos como dices tú vamos a ver si es el caso o no me gustaría me gustaría verlo ahí un buen enfrentamiento pues vámonos ya con el partido pues ya estamos aquí en el Sánchez Pizjuán virtual ahora el Sevilla será el que juega en casa con su afición con la afición de valiant y rápidamente ya buscando ahí al delantero y Richie Sanfer que tiene todo en la papeleta es el primer partido que ve salva de Miguel jugar perdona que has dicho si es la primera vez que ves a Miguel jugar un partido en directo es la primera vez que la veo jugar en directo sí te estarás sorprendiendo como a muchos atención mira ya está en el área está ganso buscaba el disparo encontró un gaño y al final falta un ataque abre banda tira ya ay estamos estamos descompasados como en qué minuto el minuto de partido de arriba de izquierda en el 6 ah vale estamos igual pues sigue tocando Miguel Mestre Ganso Ganso parándose aguantando a Pablo Sarabia bueno ahora lo que tendrá que hacer Mestre es esas posesiones muy largas abre otra vez ahí está Corchia Ganso bueno ahí al límite corner to the limit and to the corner Geis se va a dejar su compañero a Pablo Sarabia otro de los jugadores destacados los que más usa Miguel Mestre o sea ha hecho muy bien los deberes Mestre haciendo un gran partido con el Sevilla en el partido de ida y vamos a ver este de vuelta que es lo que sucede dispara desde los Corcha David de Gea que no le enseñaron a cantar le enseñaron a parar que paradón y segundo corner casi consecutivo para Mestre tocaron raso apoyándose en Vázquez Vázquez aguantando se va de hasta dos ahora buscando el centro vuelve sobre sí mismo y ahí ya estaba el jugador del Manchester Ibrahimovic muy lejos de su hábitat natural ojo que la puede recuperar no Pablo Sarabia para Geis la pierde Matic muy atento a Matic vamos a ver si vea a Lukaku está empezando el desmarque del jugador belga uy ese pase ya tenía peligro sí sí crea que le iba a caer al jugador de Richie pero no bueno pues sigue ahora balón que no tiene dueño sí Martial con su ley jugamos a un juego show vamos a ver Martial intentando buscar a Lukaku no lo encontró la encontró el Sevilla atacando de nuevo Caumuriel abriendo la izquierda para Vázquez Vázquez enfrentándose qué buena elástica intentó ya irse de dos ya era demasiado Valencia se equivoca se precipita y balón de nuevo para el Sevilla para el equipo hispalense Corcia Sarabia tocándola ahí de primeras Mestre hombre bastante tranquilo ¿verdad? sí sí y ahí cometes el error Richie de que a veces el jugador no hace lo que tú quieres hace más bien él lo que quiere y de ahí surgió un córner saca en raso saca en corto que bien se va Muriel de uno de dos el centro el segundo palo David de Gea ese centro estaba ahí muy apetitoso para el portero para quedarse con él y así lo hizo atención ahí la contra Lukaku cambiando de banda vamos a ver Martial se para la pisa toca para Mata Mata abre para Ibrahimovic que no se hace el sueco precisamente está buscando el gol Sánchez se la quitó en Zonzi y ahora muchas imprecisiones en ambos equipos no dura nada la posesión porque hay mucha calidad Valencia buscando muy bien ese pase Lukaku que recibe de Ibrahimovic se agacha Mata pero no fue suficiente para llegar ese balón el Sevilla atacando de nuevo que bien ha bajado Lukaku ahí en labores defensivas a recuperar esa bola sin embargo se equivoca de nuevo con el pase vamos a ver en Zonzi que le da una colleja al árbitro y sigue jugando se cortan todo el rato las jugadas es que no duran no duran las posesiones no hay un dominador claro bastantes imprecisiones bueno ahí no atinó el cabezazo el jugador de Richie ahora sí jugando al juego sigue Sou Corchia por la banda se mete uy le intentaba el autopase dice no no a mí no me jodes a eso que yo sé me llamo Sou soy yo aquí el que juega un juego y de nuevo Martial no sé está siendo distinto este partido porque en el anterior oye había jugadas más hilvanadas vamos a ver cómo acaba esta jugada ahí la tiene Muriel encuentra a Ganso Ganso para Corcha desde la banda vamos a ver qué hace qué decide hacer Miguel Mestre se va de uno la centra el primer palo uy casi 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 rozando el palo qué buen movimiento en la banda para ponerle ahí al primer palo que entró como un obús estaría muy bien que Richie marcara antes de que finalizara la primera parte para darle un poco de salsa al encuentro sí sí me gustaría de hecho que marcara que no te digan en Valiant a ver qué piensan ojo que Richie casi te escucha ahí con Ibrahimovic uno de los jugadores que a mí personalmente más me gustan jugando en lo virtual al fin y al cabo esto es un espectáculo ¿no? totalmente por mucho que sea de mi club también me gustaría ver el espectáculo bueno a ver el espectáculo que da Muriel disparando ahí contra la defensa de Nueva Corcha que está también muy valentonado y ese centro al final va a ser Smeiling ojo a la contra que ahora sí tiene la oportunidad Richie Sanfer qué bien abre para Martial vamos a ver si le dejan aplicar su ley se va contra Mercado vamos a ver si le compra algo se va de uno la tiene Lukaku se tiene que dar la vuelta disparo ¡goooool! ¡qué golazo! ¡goooool! ¡qué golazo! ¡qué pedazo! gol del profesor gol de Richie por toda la escuadra Lukaku y te hizo caso salva ha sido para hacer gol por la escuadra muy increíble bueno pues eso es lo que quería ver un buen gol totalmente pues vamos a ver si este gol le da alas a Richie Sanfer y aquí parece que el jugar de visitante es precisamente lo que te da alas por lo menos en los dos encuentros de cuartos de final que llevamos y hay partido hay partido ¿eh Salva? hay partido si si ahora queda la segunda parte a ver como como la juegan y bueno creo que está por aquí veo a Vittorio Post que creo que es uno de los pilotos de Valiant aquí que ha venido a apoyar a su compañero estaba mirando el tuit de Richie no le presto mucha atención al chat pues un saludo aquí para toda la gente en el chat para Evan que iba aquí desde el primer momento Chiraku Sané y bueno comienza esta segunda parte el último cuarto de este enfrentamiento entre el Manchester y el Sevilla entre Richie y Miguel Mestre de Valiant Valiant apoyando empujando la grada atención el Sevilla ataca de nuevo Muriel se va fuera el disparo pero Mestre avisando de nuevo bueno saque en largo de David de Gea será balón para el Sevilla Mestre tiene clara posesión ahí como veíamos de un 62% y con el Richie tiene que jugar un fútbol más directo y directamente a portería de momento ya ha caído uno quedan otros dos para forzar el tercer encuentro forzar el gol de oro y ojo Muriel se encuentra con su compañero ¡Gol! 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 ¡Ay que gol! ¡Ay que gol! ¡Ay que gol! ¡Vaya, vaya, vaya! Este es el gol que salen los zapping señores totalmente es que lástima para Richie Sanfer que ahora bueno está como al principio del partido necesita tres goles para pasar pero claro ya han pasado 53 minutos exactamente es que esos goles que no desaniman mucho tío os hacía mucho yo que no veía un gol de esos ¡Ojo! Lukaku la tiene de nuevo vamos a ver ¡El belga! Creía que había sido un gol digo no puede ser al lateral de la red casi casi bueno pues ahora la grada apoyando a Richie claro esto es siempre ir con el que lo tiene más crudo claro que sí Geis se para piensa Pablo Sarabia se la devuelve Muriel ahí poco dentro del campo tiene Richie recordemos que tiene a un MCD un MCO a Matic ya mata y se acabó y claro y el Sevilla el mestre lo está aprovechando abre de nuevo para Corcha como le gusta atacar por esa banda derecha a Miguel que ahora la pierde entre dos jugadores pero la recupera rápidamente el Polter Geis para Enzonzi este con Vázquez de tacón de primeras Muriel el Sevilla gustándose ole vamos mi arma menudas sevillanas que están viendo aquí en el campo Pablo Sarabia dentro del área de nuevo David De Gea tiene que salir a quitársela literalmente de la cabeza quitar las seis intenciones cuando va a haber pausa vamos a ver si hay cambios hay Sánchez no puede irse de escudero protegiendo bien el balón se duerme se duerme Mestre vamos a ver Sánchez está muy solo y Brian Moby que no corre no se desmarca el sueco ahora sí que se lo hizo el tío pelotazo o Valencia intentando bueno intentando emular ahí al portero del Lugo contra Sporting casi metiendo desde el centro del campo pero no pudo ser minuto 66 un tercio del partido le queda necesita tres goles Richie Sanfer bueno yo creo Miguel no debería tener problemas para soportar eso pero ojo porque en Manchester hay muchos Manchester y ahí está Martial tiene a dos compañeros no se atrevió a centrar o querían meterse más no lo dejaron pero recupera de nuevo el equipo inglés mata para atrás para Mati bueno se pase y pues llegó llegó para Ibrahimovic Sánchez no se entera está el partido ahora muy loco en esta última parte Richie buscando el gol desesperadamente salva pero estaría complicado ¿verdad? lo tiene muy complicado la verdad que para ir con el Sevilla le está dando un repaso bastante serio imagínate si fueran los equipos al revés ¿no? sí sí joder no me lo quiero ni imaginar uy Zlatan ahí que está buscando sin duda portería buscando ángulo de disparo no lo encontró pero Richie insiste no tiene la toalla el jugador old school del PES como lucha la bola sí sí señor Martial ahí tenía dos no pudo y ojo al Sevilla la contra puede hacer mucho daño como Richie no meta puede que se nota que estamos a final del partido tanto los jugadores cansados muchas bolas perdidas el estoque la estocada final ahí está Vázquez encontró su compañero ahora defendió muy bien Richie desplegando rápidamente el balón tiene que desplegar el ataque tiene que buscar la imposible la épica vamos a abrir el móvil la controla con la punta pero se duerme la lucha la lucha la lucha se tiran todos el balón hay de nadie otra parada paró paró en última instancia y es lo que tiene Ibrahimovic que es que ahí no puedes con él al final siempre gana él si, si y además contra dos jugadores lo único que decía estuve ahí cansadísimo sobre todo los jugadores de arriba refresco bueno buscando ya el fútbol aéreo sin duda el señor Richie Sanfer metiendo al chupachús metiendo al señor Fellaini el chupachús belga y vamos a ver saque de córner minuto 80 no habría nada más épico pero está muy complicado atención ahí ese disparo se va afuera muy difícil empalarlas ahí desde fuera pocas veces van bien dirigidas aunque en el partido anterior si vemos un buen disparo al larguero y nada esto parece que ya tiene ya está decidido Salva si, si la verdad que ya tiene pinta de que Richie lo ha jugado muy bien pero dudo que en los escasos tres minutos que queden de partido remontes ahí va a tener una de las últimas para Lingard que está solo en esa banda izquierda centra llega Redford todo gol 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 de Richie Sanfer del profesor de Squad Academy que se va a despedir de este partido por lo menos marcando dejando un buen sabor de boca del 0-3 al 1-2 pero bueno yo lo veo con ganas todavía no tira la toalla si mete en esta va a tener locación más o sea uy bueno Miguel no sé tendría que marcar otros dos para empatar tiene que meter dos para pasar si mete dos pasa si mete en esta jugada y en la siguiente pero como no meta en esta no va a haber siguiente vamos a ver jugando al juego show Lingard se la roban no está ahí show para intentar recuperarla lo hace toca atrás para Mata tic tac tic tac tic tac el Sevilla la tiene se va a acabar se va a acabar esto y así es victoria no derrota para Maestre al encuentro en este partido pero pasa siguiente jugador a semifinales jugará contra Jorcha contra el Real Madrid bueno que te ha parecido ha sido espectacular han jugado los dos increíble hace un espectáculo de partido sigue existiendo la tónica de que no tiene que ver en la ida con el de vuelta si, si, si la verdad victorias de momento cuatro victorias para cuatro jugadores aunque solo pasaron dos evidentemente y si, si como comenta aquí la gente en la grada Chiracu el próximo próximo partido no tenemos dos partidos de cuartos también muy pero que muy interesantes y la primera una de las semis es de semestre contra Jorcha si señor a ver si se puede defender con el Sevilla contra el Madrid también aunque he visto lo he visto yo creo que si podrá hacer algo pero ha estado muy bien este encuentro muy entretenido y bueno Salva un placer conocerte gracias por estar aquí con nosotros pero show más go on ya tu sabes aquí tenemos que ir rápidamente que ya están otros dos jugadores esperando como siempre Fonso así que bueno espero un saludo un placer tío y un saludo para todo Valiant aprovechando desde aquí que también los veo por Mundo GT si, si estamos aquí todos aquí apoyando y sé que lleváis poco tiempo pero bueno el poco tiempo que lleváis lo lleváis muy bien así que a ver si seguís por esos derroteros pues un abrazo y a ver si luego nos vemos otro rato muy bien señores pues nada ya lo habéis visto tenemos nuevo semifinalista se llama Miguel Mestre es de Valiant y va a querer ganar a Horcha pero bueno Horcha tiene lo mismo no se vayan volvemos ahora con el sorteo de Moonwater hasta ahora mismo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.